El busto de Alberto Aguilera Juan Gabriel fue develado por autoridades de los gobiernos de Quintana Roo y Benito Juárez. La escultura se pretende colocar en el paseo cultural de la avenida Tulum de esta ciudad. El encargado de descubrir la imagen fue José Alberto Alonso, secretario de Educación y Cultura del Estado, CEIC, esto junto con Carlos Regil, ahijado de Juan Gabriel. Con música de mariachi, entonando sus canciones más representativas, se realizó la ceremonia que tenía como planes originales la presencia del músico, quien haría un espacio en su gira para estar en Cancún. Hace dos meses planeábamos con Juan Gabriel que estuviera con nosotros en esta ceremonia, nos dijo que haría un espacio en su gira, pero ya no se pudo, lamentó Francisco López Reyes, director de la Oficina Municipal de Turismo.